Música Estamos con Vivi que nos va a comentar las recientes novedades de Vivi Salón. Vivi, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida Aurora. Agradecida que nos hayan visitado el día de hoy. Y bueno, para presentarles este nuevo proyecto de Vivi Salón, que se ha iniciado más o menos hace unos meses atrás, estamos terminando algunos detalles y espero que sea del agrado de las novias, para la comodidad de ellas, todo pensado a favor de ellas, porque estamos en servicio de las novias. Claro, estamos en un nuevo local, ¿no? En San Borja. Unas cuadras del Pentagonito, donde la novia puede ir a tomarse sus fotos. Hemos buscado ese lugar cercano para que la novia pueda hacer sus fotos y todos los detalles anticipados a la boda. Y en general, ¿cuántos años ya tiene funcionando Vivi Salón, prestando servicio a las novias y hombres y mujeres en general? Vivi Salón más o menos tiene un aproximado de 16, 17 años, ¿no? Yo como estilista tengo más de 20 años al servicio de las novias. Nos agrada a todos atender a las novias y todo el equipo de Vivi Salón. Son chicas muy serviciales, solo piensan en que la novia se haga contenta, feliz, y en eso se trabaja cada día. ¿Cuáles son los servicios en general, aparte de novias, que ofrece el Salón de Belleza? El Salón de Belleza es completo, ¿no? Trabajamos la piel, los faciales, el cabello, las manos, los pies, el cuerpo. Tenemos un spa completo, inclusive tenemos un ambiente para que la novia se pueda cambiar, ¿no? Puede traer todo su vestimenta y nosotros la ayudamos, ¿no? Tenemos espacio especial para que ella pueda dejar un día antes todo su vestuario para que no se le olvide nada y le ayudamos a cambiar y a todos los detalles de que ella salga totalmente producida. Y él dice también que tienen paquetes diversos, paquetes como 4 o 5 para quinceañera, para dama, para caballero, para novia. Así es. Los paquetes se han diseñado viendo en tantos años la necesidad de la novia, pues hemos pensado en lo que puntualmente es la necesidad básica de la novia. Tenemos un básico, un premio, tenemos un paquete civil, ¿no? Y para las quinceañeras también, por supuesto, para las madrinas, para las mamás, para el novio, en fin. Para todo aquel que quiera verse bien un día especial, tenemos cada paquete diseñado para cada uno de ellos. Bueno, a todo el público en general los estamos invitando a nuestros locales, que estamos en la avenida Samorja Sur 1067 y en las palmeras 3910 en Los Olivos. No se olviden, quieren quedar tan lindas como ellas, no se lo pierdan.